Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Si, así como lo ven en el título, la vez que grabé con Mario Bautista Tuve unas pequeñas experiencias que sucedieron antes de que sucediera el video O sea, el producto final que ustedes vieron, pasaron muchas cosas ese día Así que se los voy a contar y comenzamos Regálame un besito más, solo quiero darle un beso más Ya, estoy grabando, ya Este día fue, si no estoy mal, un viernes Mario Bautista vino un viernes 3 de junio El show se iba a dar el sábado, 4 de junio A mí me habían dado el espacio para poder grabar con Mario Y yo la verdad estaba bastante feliz porque era una gran oportunidad para mí Ese día salí tarde de la universidad, recuerdo yo Y tenía que tener preparado mi video Para esto me pidieron una escaleta Una escaleta para los que no saben es como que el orden de lo que vas a grabar Y qué es lo que vas a grabar con el artista Y me tuvieron todo el día esperando Recuerdo que cuando salí de la universidad Llegué a la casa, almorcé Ya había mandado la escaleta, ya tenía ordenado todo Cuando mando el primer video, la primera idea No recuerdo ahorita cuál fue el video, creo que era uno de retos Me dijeron que no, que no se podía Volví a mandar otro video, me recuerdo que era de canto Y me dijeron que tampoco, que uno de música no Yo estaba como un poco como estresado Y no me contestaron después los que habían traído a Mario Bautista Guatemala ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no sabía qué hacer La verdad que no sabía qué hacer A esto solo me pusieron David, te necesitamos en el hotel a tal y tal hora A esa hora vas a grabar Yo les puse Pero me rechazaron la escaleta dos veces ¿Qué voy a grabar? Y ya no me respondieron Me dejaron en visto Fuck, fuck No, o sea, imagínense Podía llegar con una idea Y podía que en ese momento Me rechazara la idea Y puf Adiós, no voy a grabar con Mario Agarré mi carro Le dije a mi amigo que era el que me grababa en aquel tiempo Saludos Marcos Fuimos en el carro Llegamos al hotel Solo le recuerdo fue viernes Y el hotel está situado en una En un lugar muy transcurrido Por un tráfico muy pesado Se imaginan los viernes El tráfico, la ciudad Entonces llegar fue una odisea Salí como a las 5 de la tarde Yo tenía que estar a las 7 de la noche en el hotel Y llegué a las 7 y media O sea, me hice dos horas y media No sé qué pasó Si hay algún accidente o algo Pero estuvo de locos ese día En realidad Desde que yo llevaba una dinámica de probar salsas Era como el reto de la salsa Si era con un que prefieres Ya no recuerdo Era con preguntas Y yo dije Bueno, vamos a intentar esto Y ojalá se pueda Llego al hotel Me encuentro con los encargados del evento Y me dicen Subí a la oficina donde vas a grabar Y aquí vas a grabar Es lo que vas a necesitar Y yo sí, sí, sí Traigo todo Yo sí, todo nervioso ¿No? ¿Qué está pasando? Subo a la oficinita Donde iba a grabar Y me siento Y empiezo Bueno, tengo las salsas Saqué mis cucharitas Así todo niño bueno yo ¿No? Saqué mis salsitas Mis cucharitas Las preguntas Puse mis luces La cámara Y grabé a dos ángulos De este video Entonces Puse una cámara fija Y con otra cámara Que estaba usando mi amigo Él me grababa Habían como 10 personas atrás O sea En el video no se nota Pero si hay como 10 o 12 personas Estaban atrás de cámaras Me recuerdo que una de las chavas De la logística Me dice Mira hay que maquillarte Y me maquillaron Era la primera vez en mi vida Que me maquillaban Para un video En sí que me maquillaban Nunca me había maquillado En mi vida Me maquillaron Y yo estaba así como ¿Es en serio? O sea Uno se maquilla Para cosas de cámara Yo no sabía O sea Es YouTube señores No es tele O sea Ni película Ni movie Nada Era YouTube Entonces nunca me había maquillado Y me recuerdo que me pusieron Una cosa como para apacar la luz O sea Si ahorita miran un reflejo en mí Es porque no estoy maquillado En esa vez Esa vez estaba maquillado Salgo yo Y me Me pongo en la mesa Cuando me siento en la mesa Tenía ya las salsas y todo Y llega Si no estoy mal Era el representante El manager De Mario Bautista Llega Y mira las salsas Y mira las cucharitas Uy wey ¿Y eso qué? Y yo así como ¿Qué de qué? ¿Qué piensas hacer? Y yo Un reto de salsas Y me dice A Mario no le gusta la mayonesa Y no sé qué otra salsa El mundo se me desmoronó En un instante Y me dijo Mario baja en 10 minutos Piénsate una dinámica Y me dices Muchas personas me comentan En el video Que David estaba nervioso Que David no lo hizo bien Que dije ¿Por qué David? Y que estoy aquí solo por Mario Créanme Ahora entiendo Cuando miro el video Es cierto Si estaba muy nervioso Pero fue por eso Tenía 10 minutos Yo tenía una idea De hacer una parodia A youtuber Donde iba a parodiar Youtubers Y en un instante Me recuerdo que tenían Unos marcadores Y unos papeles ahí Agarré un marcador Y habían unas fichitas Las fichitas que ustedes miran En el video Esas fichitas que volteamos Para sacar Los nombres de los youtubers En realidad eran portavasos Y estaban ahí En esa oficina Yo agarré los portavasos Y agarré el marcador Y empecé a escribir Nombres de youtubers Y se me quedaron viendo Los que estaban ahí ¿Qué estás haciendo? Yo cállense, cállense Déjenme Y empecé a escribir Escribir, escribir, escribir Así Y se me veían Yuya, Rubius Y muchos también comentaron De que ¿Por qué no saqué A Germán Garmendia? Y era por eso No se me ocurrieron O sea Los primeros que se me vinieron En ese momento Estaban los de No me revientes En su fama El güero de Tomorrow Crew Bueno Puse a varios Y le dije rápido Al manager Mira esto es lo que vamos a hacer Imitando youtubers ¿Qué te parece? Y me dijo Ah bueno güey Eso si me parece mejor Fue como Salvado por la campana Baja Mario Y yo Ah hola Ay que tal güey Uy que vamos a hacer hoy Vamos a imitar youtubers Viene Mario Y dice Uy güey Y yo así No, 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 no Por favor No puede ser No, no, no puede ser Mario se queda Pero déjame Checo si los conozco Entonces volteó Y dije Juanpa Zurita Que Villalobos Que Escrima Y dijo Ah no Son puros amigos Démosle Ponen la cámara Y fue como Bueno Tienen tiempo Comience Yo la verdad No sabía que cuando grababas Con alguien pues Con algún artista O llevabas tiempo cronometrado La verdad era la primera vez Ahora ya pues ya lo sé Llevaba el tiempo cronometrado O sea Encima de que me acababa de inventar La dinámica en el momento Tenía el tiempo cronometrado O sea fue como Me tenés que estar jodiendo La vida ¿Cierto? Mario se sienta La verdad es una gran persona Es una persona bastante carismática Bastante amable Y fue como Bueno güey Comencemos Y yo Bueno Y le expliqué como era mi intro Y al fin y al cabo Lo llevamos Lo pusimos Y fue Sobres Déjese caer Démosle Así es como Hicimos el video De imitando youtubers Y nació del De la nada Nació casi 5 10 minutos Antes de grabar Así se los pongo Así que si se preguntaban Si me miraba nervioso Si me miraba así como Y eso fue La vez Que grabé Con Mario Bautista Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el video De hoy Por este lado Les estaré dejando Mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y me agreguen Por este lado Les estaré dejando Las redes De mi querido amigo Joseph Sanchinelli Que es Mi querido camarógrafo Ese fue el video de hoy Nos vemos el próximo domingo Para un nuevo video Adiós Adiós Adiós